Y desde la Poca Costa Sololá, adoración juvenil, la potencia católica. Gracias por tu amor Señor, por ese padre que siempre quise tener. ¡Aleluya! Encomido, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges en el dolor? Sabes una cosa, yo estoy contigo y no te dejaré. Hija mía, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges en el dolor? Sabes una cosa, yo estoy contigo y no te dejaré. Clama a mí y te responderé. Cosas que tú no sabes, te enseñaré. En oración te clamaré, en oración te buscaré. Y tú, oirás mi voz. Aleluya, Señor. Recibe nuestra corazón. Ego mío, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Sabes una cosa, yo estoy contigo y no te dejaré. Hija mía, ¿por qué lloras? ¿Por qué te afliges en el dolor? ¿Sabes una cosa? Yo estoy contigo y no te dejaré Clama a mí y te responderé Cosas que tú no sabes Te enseñaré En oración te clamaré En oración te buscaré Y tú escucharás mi voz Y escucha esto Es para ti Señor Para ti Jesús Te lo canta La potencia católica Adoración de uno de mí Ya no llores más Que Jesucristo está contigo Y tú escucharás mi voz Adoración, la provincia católica Con sabor, con sabor, con sabor, con sabor A Jesucristo En el hogar, en el hogar, en el hogar Ay, tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive Con Jesús en el hogar Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive Con Jesús en el hogar En el hogar, en el hogar En el hogar, tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive Con Jesús en el hogar Ay, mira que feliz se vive, mira que feliz se vive Con Jesús en el hogar Vas aquí, mira que feliz se vive, mira que feliz se vive, mira que feliz se vive Y a la generación de la energía Y la generación de la música Adoración, juvenil Adoración, juvenil Adoración, juvenil Adoración, navando Y recordando En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús Mira que feliz yo vivo, mira que feliz yo vivo Con Jesús en mi hogar Mira que feliz yo vivo, mira que feliz yo vivo Con Jesús en mi hogar ¿Quién está pasando? ¿No? ¿Pero de quién? Dímelo Adoración juvenil verdad, lo nuevo y sabroso Saxofones, alamando a Jesucristo Maestro, y toquen ese piano con elegancia Que esto va para Jesús Pero qué sentimiento señor Es adoración juvenil La potencia católica Ya tú sabes mi hermano El vino desde el cielo Con una gran visión Librarnos del pecado Que el diablo un día sembró Con una cruz y tres grados Satanás un día pensó Que todo lo había ganado Y ahí fue donde perdió Con su sangre derramada Así fue como el vencido Mi Jesús no quedó muerto Al tercer día resucitó Me compró con su sangre Y su iglesia edificó Pobre diablo estás vencido Mala suerte te tocó No hay palabras para agradecer Para agradecer tu amor Su tristeza Su tristeza Con una cruz y tres grados Con una cruz y tres clavos Detenerlo no pudieron Con poder se ha levantado Y la victoria Y la victoria a mi medio Con una cruz y tres clavos Satanás un día pensó Que todo lo había ganado Y fue donde el perdió Con su sangre derramada Así fue como el vencido Mi Jesús no quedó muerto Al tercer día resucitó Me compró con su sangre Y su iglesia edificó Pobre diablo estás vencido Mala suerte te tocó El imparable sabor De adoración Juvenil Ay, juvenil ¡Disfúntalo! Música Ya que su tristeza venció Y la victoria a mi medio Por eso me gozo Yo me gozo Música Y desde la tierra más hermosa Pasa que huyó Boca costa sola Música Con sentimiento lleno Música Adoración Juvenil Música Mientras recones la vida Música Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotras A caminar Santa María Santa María Ven 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 con nosotras A caminar Santa María Ven Aunque te digan Algunos Que nada puedes Cambiar Cambiar Lucha por un Mundo nuevo Lucha por la Verdad Ven con nosotras A caminar Santa María Ven Santa María Ven Ven con nosotras A caminar Santa María Santa María Ven Y como buen Católico Veneramos nuestra Amar Venerar nuestro mismo Que adorar Si no es saber respetar Adoración Adoración Juvenil Adoración Juvenil Y como dice mi banda Si por el mundo Los hombres Sin conocerse van No niegues No niegues Nunca a tu mano Al que contigo Estar Ven con nosotras A caminar Santa María Ven Santa María A caminar Santa María Ven Aunque parezcan Tus pasos Inútil caminar Tú vas abriendo camino Y otros Y otros Te seguirán Ven Ven con nosotras A caminar Santa María Ven Ven con nosotras A caminar Ven Santa María Ven Y con sabor católico Adoración Juvenil Desde la parroquia Santa Teresita Del Niño Jesús Poca Costa Poca Costa Solo la Guatemala Vaya que sabor Cumbia 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 Adoración Juvenil Viene con alegría Viene con alegría el Señor Cantando viene con alegría el Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Viene trayendo la esperanza A un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y de amistad Viene con alegría el Señor Cantando viene con alegría el Señor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor Sembrando tu paz y amor Viene con alegría el Señor Viene trayendo entre sus manos De esfuerzos de hermanos por la paz Deseos de un mundo más humano Que hacen del bien y la verdad El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es El gozo del Señor mi fortaleza es Y su gozo sin medida el me da Si tienes este gozo puedes tu danzar Si tienes este gozo puedes tu orar Si tienes este gozo, puedes tú danzar, y su gozo sin medida él me da Y con sabor a costa, adoración juvenil, es el que suena, es el que suena Sigue la cumbia, sigue la cumbia Y desde Pasaquijuyup, el saborcito de adoración juvenil Suena y bonito, esas trompetas, esas trompetas Él está junto a mí, me llena de poder Él está junto a mí, me llena de poder Él está junto a mí, me llena de poder Cristo, me llena de poder Él está en este grupo, nos llena de poder Él está en nuestra iglesia, nos llena de poder Él está en la Santa Misa, nos llena de poder Él está en nuestro camino, nos llena de poder Cristo, me 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 llena de poder Tiene el sabor, traspeta Adoración juvenil, con música que te llega Adoración juvenil, con música que te llega